¿Qué tal queridos amigos? Aquí con todos ustedes, Aronis Rodríguez. En esta oportunidad quiero compartir a lo que llamamos el efecto Pygmalion. Pero antes de entrar en detalles, quiero darle una breve historia de quién era Pygmalion. Pygmalion era un escultor griego, que en aquel entonces estaba muy apasionado de las mujeres, pero nunca ninguna de esas mujeres le llamó la atención, puesto que él decía que todas esas mujeres tenían imperfecciones. Así es que Pygmalion decidió dar un viaje a Chipre para pedir mármol original y del bueno para hacer una escultura. Decidió hacer una escultura de una mujer que llenara sus expectativas. Diseñó la mujer y la hizo tan bella y tan perfecta que se enamoró de ella. Y todas las noches Pygmalion soñaba con esa mujer. Soñaba de que esa escultura se convirtiera en una mujer real. Así que le pidió a la diosa Afrodita de que le perdonara porque se había apasionado tanto con esa escultura y decía, es que el amor que siento es increíble. Pero la diosa Afrodita tuvo compasión de él y viendo en sus ojos el amor que sentía, le hizo el regalo de hacer de que esa estatua se convirtiera en una mujer real. Pygmalion se casó con esta mujer que le puso por nombre Galatea. Ahora, el efecto Pygmalion hace influencia en el potencial de la creencia de otros seres humanos para desarrollar su potencial. Pero no es simplemente en la antigua Grecia, sino que también en el 1960 el psicólogo profesor Robert Rosenthal decidió hacer un experimento en una escuela. Formó dos grupos de estudiantes y lo examinó a cada uno uno por uno. Luego se dirigió donde el profesor y le dijo, este grupo de estudiantes tiene un coeficiente intelectual mucho más alto y es mucho mejor. Aquel otro grupo, lamentablemente no. Esto hizo que los profesores a este grupo de estudiantes con coeficiente mucho más elevado le prestara más atención. Le ayudaban, le daban más oportunidades a este grupo cuando era simplemente un experimento. Pero el efecto Pygmalion es el siguiente. Cuando hacemos algo o decimos algo para aumentar el potencial de los seres humanos, entonces vamos a ver resultados positivos en esa persona. Podría decirlo en tres palabras, expectativa, confianza y profecía realizada. Ahora, en el 1960, este profesor se dio cuenta que el efecto Pygmalion era real y que era muy efectivo. Pero el grupo de estudiantes que él dijo que tenía un coeficiente mucho mayor fueron jóvenes y hombres que tuvieron grandes profesiones, tuvieron éxito en la vida. ¿Y por qué? Porque el profesor miraba a este grupo de estudiantes con un coeficiente mucho mayor cuando en realidad era simplemente un experimento. El punto de lo que quiero transmitir con esto es que debemos tomar cuenta las cosas que decimos a nuestros hijos. Muchas veces, muchos padres dicen tú eres un tonto, eres un imbécil, tú no sirves para nada. Y estamos creando en nuestros hijos ese comportamiento y estamos reforzando. La mielina va haciéndose aún mayor y mayor. La mielina va aún aumentando de manera psicológica en el niño hasta el punto de que el niño se siente y cree que es un tonto y un imbécil y no da para nada. Eso significa que las palabras nuestras afectan de manera positiva o de manera negativa en los otros seres humanos. El efecto Pima-León es muy importante porque sirve para aumentar el potencial dándole a esa persona fuerza y confianza para que él pueda desarrollar sus creencias. Pero también, de manera negativa, cuando le decimos a una persona que no sirve, que no da para nada, estamos haciendo que su, primero, su autoconfianza, que su autoestima y su desarrollo disminuya. Importante entender cómo vamos a hablarle a nuestros hijos. El efecto Pima-León en la mente de los seres humanos crea un efecto sea negativo como positivo. Ahora, debemos saber que esto que nosotros transmitimos, damos, apoyamos y damos confianza al otro ser humano es para que pueda desarrollar su potencial. Padre, tenemos que tener mucha cuenta cómo le hablamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque podemos, por medio de nuestras palabras, utilizando el efecto Pima-León para ayudar a desarrollar el potencial de otros seres humanos y que sus creencias sean efectivas, duraderas y que sean inclusive positivas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que estas informaciones las puedas compartir con otras personas. Inspira, confianza para que la otra persona desarrolle su potencial. Dios te bendiga, tu hermano, Arónico Díaz. Chao. Chao.